Hola amigos de Youtuber y todos mis programas, estamos aquí transmitiendo en vivo en Paseo Santa Lucía. Aquí transmitiendo en vivo para todos los amigos, quien gusta que le mande saludos de mi canal de Youtuber, solamente manden su nombre ahorita y les mando saludos para subirlo a mi canal de Youtuber y todos los programas. Vamos a impactarnos con esto. Ahí vemos una pared, agarrándose la manita. Saludos a la Joel Abraham Barrón. 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 En el ángulo de la dirección, la manera de la fuente de la vértebra, dice que es una simulación de una flota vertebral, donde es un canonsaurio, un día más de 15 metros, que se encontró en las escalaciones, en un supermercado en Nuevo León, puede ser extrusión, un saludo para Irán Martínez, Irán Martínez. Saludos a Irán Martínez, que está mirando a Roberto Padilla. Lo voy a seguir en mi canal de YouTube ahorita, con todos los saludos, José Ángel Palomino. ¿Quién más quiere que le mande saludos del canal de YouTube para subirlo? Saludos a José Ángel Palomino. Después de trabajar bien duro, Gatis por Amor al Arte, me ando divirtiendo ahorita. Ya la señora me ofreció hospedaje, hoy me voy a quedar en la casa de la señora, y mañana acabarle la chimenea a Gatis. Trabajando por Amor al Arte. ¿Quién gusta venir a Monterrey? El paseo de la lanchita te vale $100 pesos, ida y vuelta el boleto, $100 pesos. Por $100 pesos que pagas, te lleva a ida y te regresas. Te cuenta que sale en $50.50, pero afuera tienes que comprar en $100 para que te regreses. No, no,트� no. Te voy a salir a la puerta de Los Chos. Y aquí aparece el puente de Los Chos. Sí, está padre, Monterrey, aquí en la zona céntrica. Cuando gustes, ya subí videos en mi canal de YouTube de hoteles. Hay hoteles económicos de $450 pesos por 24 horas. Hay hoteles caros, como el Hotel Monterrey, Hotel Cristales, que valen $1,800 a $1,400, $1,200. Al cliente lo que pilla. Hay muchos hoteles aquí económicos y caros. Saludos para Kitty Ramírez. Alguien me pidió que me subiera a la lancha. Cuando transmití, antier en vivo, ya me subí a la lanchita. Ahí vemos departamentos en este edificio. Lo que gusten departamentos, ahí se pueden quedar. Vale $10,000 pesos el departamento a $15,000 pesos por mes. Está bien porque está molado. De $15,000 a $20,000 pesos valen los departamentos mensuales. Pero está bien. Está regalado. Yo soy Sabateria, fue cuando perdimos parte del territorio de América. Le sale mejor comprar un departamento ahí. Creo que lo andan vendiendo en $2,000, $2,000, $2,000, de pesos. Pero está bien. Milloncito y medio más o menos. Pero vale la pena porque está aquí enfrente del paseo Santa Lucía. Aquí vamos navegando. Excavaciones. Saludos a Kitty Ramírez. A Charro Ter... Wow, wow, wow. Así algo se llama. Saludos a Carla Zamora. Ya mañana voy a acabarle la chimenea a la doña a la que la ando trabajando. Hasta que vean y ya voy a ir a Matamoros-Tamaulipas el día jueves a festejar mi cumpleaños. ¡Ajúa! Ahí vemos donde pasa el metro. En la parte de arriba pasa el metro ferroviario de ahí. No, el metro normal es regular. Salud a Luis Mario. Carla Zamorano. Adornaron muy bien aquí por la temporada. La verdad andaba bien cansado. Me cansé bastante de batir mezcla. Creo que me cayó agua. Ahí está. Me cansé bastante. Me bofí hace rato que andaba batiendo mezcla. Ya mañana finalizo la chimenea y a ver qué se hace. ¿Para dónde parto? A ver a qué parte de la República Mexicana voy. Ayudando a la gente que lo necesita. Aunque no lo necesites, son un gran descuento o gratis también. Solamente suscríbete a mi canal. Hola, chavito. Les mandó saludos al chavito de amarillo ahí arriba. Ya vieron. Hola, hola, chavito. Hola, hola, chavito de amarillo. 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 Aquí vemos el famoso rallador de queso, pero creo que ahí sacan actas de enracimiento. Hola, chavito de amarillo. Hola. Chavito de amarillo. Hola, chavito de amarillo. Pará. Saludos a Elizabeth Pérez que lo está mirando Vamos a mandar saludos de youtuber Una tarde subo este video al canal de youtuber Saludos a la mamá, dentro de él pueden encontrar todo No creas un agua dentro de tu corte, salvo el gol Eliminado a izquierdo, allá en el que está habitado, una exposición fotográfica Que fue el tema de la naturaleza Paseo en lancha, quien se quiera subir aquí cuando vengan a Monterrey Cobran 100 pesos, 100 pesos, bien barato, más barato no puede estar Adultos 100 pesos, niños creo que cobran 40, 50 Ahí vemos los adornos navideños, que ya están ahí Para las fotos, les recomiendo que garen viajes turísticos Les cobra 500, 800 pesos, un viaje de Matamoros para acá Y de vuelta por 800, viajes turísticos Saludos a Alex Gallardo Adornaron muy bien ahora, este año El año pasado creo que no adornaron por lo del COVID y todo eso Ahí se ve el castillo Ahí se ve el castillo Ahí se ve los puentes flotantes Aquí está viene el cubrebocas Vamos a seguir checando A ver El castillo ese está con ganas De ratito me voy a subir, a ver qué hay ahí A ver si dejan subir el castillo ese Échense una vuelta a Monterrey, zona turística Que sea de otra parte de la República Mexicana Pueden venir, hay muchos viajes turísticos que te traen a Monterrey Te sale más barato que te vengas en un viaje turístico El autobús se cobra 700 O hasta 1000 Venida e ida Y un viaje turístico te vale 800 pesos Ida y vuelta Ese mismo día te trae Salud a Alondra García Acevedo Salud a Yesenia Yesenia Flores que nos está viendo A ver Adornaron con ganas aquí Se pasaron de ahorro ahora sí Pero vamos a hacer A ver A ver Se debería de tocar con ganas Porque a las 10 Bueno como vamos a hacer una hora Yesenia Flores, salud a Yesenia Flores Desde el año de 1900 Sí 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 Ahí vemos los patitos Ahí andan mañándose Saludos a Chiquitín Fonseca Chiquitín Fonseca Saludos de donde nos estamos mirando ¿Qué estamosdamn? Recuerden que este video lo voy a subir a mi canal de YouTube Para que vean los saludos que les voy a mandar Clubes En canal de YouTube JacobHP El documento de la Tres Sinagas, Tres Chicos, una clínica disponible. Llamero vamos a llegar al destino que es el balde de la cubeta. Allá se cava pero no sé si regresarme en el barquito o venirme caminando. No, pero se me hace que en el barco porque hoy me tengo que quedar un poquito lejos, retiradito. Son como 40 minutos en el autobús o en el camión o en la ruta. Ahí viene un barquito, a lo mejor nos saluda. A ver el barquito. Ahí vemos. Ahí vemos todos los compañeros. Hola, hola. Ay, ay, ay. Sí, tío, que de agua. Sí, tío, 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 tío. Tío, 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 t Hay caballos de caballos de caballos de 200, 365, 12 horas, 15 horas, 15 horas de recorrido, como ocurre en el 1,20 horas. Está largo el recorrido ese, yo creo que iba a estar cerquita, el día que me vino caminando hice como una hora caminando más o menos. 40 minutos. Ahí vemos los perfonitos de ahí arriba, vamos a checar que hacen. Creo que ya llegamos aquí al destino, pero igual me puedo regresar con el mismo boleto o me puedo quedar y más de ratito me puedo venir con el boleto. Voy a hacer un negocio abierto para comer porque tengo algo de hambre. Saludos para Teresa Zarate que lo está mirando. Voy a mandar saludos del canal de YouTube también, el mismo video para que chequen. Ahí vemos la cubetita. La cubeta. Ahí está la cubeta. Es una cubeta. Esa cubeta estaba antes en una fábrica de fundimiento de fierro y ahora está ahí la cubeta. No. Imagínate, no me por re, yo me voy a ver que me voy a comer, echarle un caco ahorita aquí. ¿Ya? Tenemos sentados hasta que sea completamente detenida la embarcación amarrada y segura Yo les doy la indicación de que se puedan poner de pie y defender de ella Los que van a seguir haciendo se quedan aquí sentados Nosotros volveremos a hacer todo así Ya me voy a bajar ahorita de aquí el barquito para ver que como porque tengo mucha hambre Saludos a Leonel Rodríguez de Gary Bay que lo está mirando Está padre aquí Como para comprar un departamento aquí y vivir ahí para salir todos los días a correr aquí en este parquecito Pueden preguntar anda los departamentos Al contado te lo venden a un millón y medio más o menos, dos milloncitos Pero está bien si costan los dos millones porque está justamente ahí en el área céntrica de Monterrey Se me deja aquí y me voy a bajar Ahí le daban una tarjetita para si quieren checar más tarde la transmisión Me voy a bajar aquí De este lado ¿Hasta qué hora dejen de empezar? Aquí tiene el parquecito Si les gusta ver las transmisiones Soy youtuber y tengo que reír ¿No? ¿Ya lo mueven? A buen momento Voy a tomar un plato Y me voy a tomar un plato ¿Ya? A buen momento En el último ¿No voy a los otros? A buen momento Voy a estar al otro barquito Porque el otro ya es el último que sale Voy a esperar Estamos escuchando aquí Salud a Luis Alberto Vamos Acá Gracias a todos ¿Qué? 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 La agua No tiene Conmigo Tira Conmigo Tira Algo Para Salud a Ara Pérez Ara Pérez, salud Vamos a caminarle Antes de que venga el otro barquito y me deje A ver si me hace un chicharrón preparado Pero preparadísimo A ver, vamos a ver Chicharrones preparados Vamos a caminarle Quiero un chicharrón preparado A ver si es que lo venden A ver, vamos a checar Aquí llegamos, vamos a checar A ver si tienen el chicharrón preparado Allí dice, duro preparado Creo que es un duro preparado con frijoles, repollo, cueritos Y no sé qué más le echan A ver, ahí dice, el durito ¿Tienes el durito? ¿Me haces uno? Un durito, eso está bueno, chequen Ahí, la oferta, no, no Salud a Ara Pérez Salud a Jacob H.P. ¿Dónde andas? Ando en el paseo Santa Lucía Hace rato andaba trabajando Poniendo una barrita Mañana voy a poner una chimenea Y para que vean, Jacob si cumplió Fue a Monterrey YouTube no le está monetizando nada Él lo puso de su bolsillo Para que vean ustedes Vamos a apoyar a Jacob Compartiendo todos sus videos Compartiendo su canal de YouTube Porque Jacob es de admirar Nadie te va a regalar manos de obra gratis Marque Jacob H.P. Solamente suscríbete a mi canal Y pasa la voz Ara Pérez Vamos a explicar aquí Si, el durito y una coca se me hace A ver Vamos a agarrar una Se me hace dame una de Se me hace una de latita Se me hace que ese y el durito Nada más por lo pronto Si Vamos a ir acá Me va a cobrar el durito y la peste ¿Encontré? Si Voy a apagar Estoy muy feliz porque Muchos me están apoyando Están compartiendo el canal de YouTube Y todos mis programas Recuerda que Jacob lo comprueba con eso No con palabras Voy a Veracruz Y voy a Chiapas Y a otra parte de la República Mexicana Que me han invitado Ya está Muchas gracias Ok Mira ahí te veo una tarjetita Por si te doy la permisión No hay ratito En mi canal de YouTube Pero todos mis programas Ahí está Vamos a agarrar lo del durito Esto lo guardo Baila tilín Quieren que baile tilín Pero ponenla Déjame si la puedo bailar aquí Voy a poner celular aquí Ahí está Me quito la mochila Me apena Que ojo Hay mucha gente Ahí está Silín 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 No hay ya Silín 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 Ahora me voy a echar el antibacterial porque toqué el piso. Yo que es agua antibacterial, no es esto, es agua antibacterial, también el agua antibacterial existe también. Yo no quiero agua antibacterial, pero aquí hay agua antibacterial, muy eficaz. Ahora Pérez, yo sí estoy viendo y le doy like a todos los videos. Qué bueno, muy bueno esto, porque así como quieran, si tienen familiar en otra parte de la República Mexicana, si están suscritos y tienen un detalle pequeñito, quieren que le haga una chimenea, yo voy y se la hago, solamente pasen la voz a toda la República Mexicana, no solamente a Matamoros, de eso apliquen toda la parte de la República Mexicana. Cuanto apoyo, todo se puede. Nadie también se han dejado mi burrito, riquísimo este burrito, ya se me lo pongo, a ver si no me deje el arte, se ponen y me esperen. Ahí está, ya me dieron mi burrito, muchísimas gracias. Ahí está, ahora, si me hace que me lo voy a comer, ahí atrasito, me voy a poner la mochila. Si el barco me deja, ni modo, me tengo que ir caminando, porque no me puedo ir con mi burrito ahí. Ah, si me hace que me lo voy a comer acá en el cinto. A ver, vamos a ir con mi burrito para acá, mi burrito aquí. Aquí me lo tomo, me traigo el apetito. No me siento, a ver, vamos a checar acá. Mira, aquí me cita, aquí me voy a sentar, se me hace. No, mejor como allá, para ahí. Saludos a que he coronado, Javier. Muy rico, sí, está rico, pero no lo he probado, yo lo voy a probar, pero se ve rico. Estoy feliz, porque ya voy a acabar mañana la semana. ¡Uah! Palabras cumplidas. Una familia de satisfechos y feliz por mí, para que vean que Javier es hombre de palabras. Solamente, fíjense que viene su mi canal y pasa la voz, pasa la voz. Ya vamos a ir con los 2.000 suscriptores, 100.000 y el millón. Entonces, yo digo que para este año, 100.000 llegamos a millones de suscriptores. Si yo soy YouTube, que tú veas el consejo, pero sigue. Javier, como yo lo digo, reparte más millones de suscriptores. Y gracias. 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 A la que la ando trabajando ahorita, le prometí hace dos meses que le iba a hacer una Ximena gratis. Sí, alcanzaba yo los mil suscriptores. En aquel entonces tenía 100 suscriptores, 99 suscriptores. En dos meses ya mil cuatrocientos treinta y tantos. Casi le vamos a llegar a los diez mil suscriptores muy pronto. Yo espero, confé, 100% con ayuda de todos ustedes llegar a diez mil. Y próximo año, en diciembre, probablemente un millón. Solamente apóyame y compártame. Saludos, Cilin, desde Baiton, Texas. Salud a José Padilla. Eso es todo. Ya voy a finalizar porque la verdad necesito comer. Y no se me va a ir la lancha. Ya se hicieron la lancha hace rato. Que se me va a ir. Me dieron tres minutos. Creo que ya se pasaron sin mover caminar. No lo pasan. Saludos. Y me despido con el pasito del Cilincito. A ver. Sin ser donde lo pongo. Me despido sin miedo al éxito. Y gracias por compartir mi canal. Y gracias por todo. No sé por qué, pero a veces me dan ganas de llorar cuando veo que la gente confía en mí. Porque no toda la gente a veces confía en las personas mentirosas. Muchas personas mentirosas que quizás aquí, o está por mí. Y ni lo conocen. Y ya que te estoy regalando años de vida. Y ya regalé un año de mi vida. La gente no me cría. Y ahora pues ya me está queriendo. Ya tengo gente que me vende de Baiton, Texas. Como José, J. Padilla. Y hay muchos que me... Son de Honduras, Guatemala, de otros países. Y ven en programas que les gusta. Y esperan con ansia esperar más allá. Nomás ayudan a estudiándote y pasando la voz. Para que YouTube se manifieste y ande por todas partes de la República Mexicana. El mundo repartiendo manos de obra en construcción y más. Los dejo. Un humilde servidor. Que está para ayudar. Adiós.